Bueno, yo lo admiro mucho a este hombre. Lo admiro por la sencillez, por el tesón, ese director técnico de Brando de Drogué. Vico se llama. Un hombre que me hizo el aguante cuando los dos días se me quedó el coche encerrado acá en la llave adentro. ¿Cómo anda, Vico? ¿Cómo anda, Brando? Bien, bien. Estamos pasando un buen momento. Lástima que a lo mejor nos caímos en el último partido contra Tristán Suárez, en el cual no merecíamos venir sin nada en mano. Pero bueno, tratar de lucharlas. Sabemos que hoy tenemos una propuesta nueva y una linda motivación es jugar con el puntero, ya que sabemos todo lo que representa Atlanta hoy por hoy. ¿Conoce algo de Atlanta? Sí, hoy por hoy, si no estás informado, me parece que está desordenado. Sí, sí. Sí, sabemos todo. De Atlanta sabemos todo. Sí, sí, es verdad. Sabemos que es un buen equipo. Tiene un poderío ofensivo muy importante, donde de mitad de cancha hacia adelante tiene muy buena conexión de juego. Es un equipo que es muy prolijo en todas sus líneas. ¿Cómo ve el futuro de Brando, Drogué? Nosotros no estamos desconformes, sí queremos mejorarlo y el tratar de progresar día a día, ¿no? Yo creo que se está trabajando para poder hacerlo. Bueno, Vico, usted sabe que venir acá a Brando, Drogué, es como venir casi, le diría como a la cancha de Atlanta, ¿eh? Sí, acá se lo recibe bien a todas las personas y más como son ustedes y a vos que te conozco ya desde la vez que estuvieron acá y bueno, uno trata de recibirlos bien. Te hice una nota en Atlanta también, ¿te acuerdas? Me hiciste una nota también apenas y bajé del micro y de adelante. Bueno, te agradecemos mucho, Vico. Hoy queremos toda la suerte para nuestro equipo. Podemos llegar a los 50 puntos en una rueda. Eso realmente en los anales de Atlanta no existe. Vos sabés que nosotros comentamos que los pibes, ¿no? Los pibes de 15, 16, 17, 18 años nunca lo vieron en Atlanta en esta situación, ¿no? Para ellos es toda una cosa nueva esta. Sí, yo digo que esto nos desconforta no tanto sino a su técnico como a mí también, que somos gente de divisiones inferiores y que en algún momento en mí se tiene que confiar en la gente que están trabajando abajo, que lo hacen con mucho amor y por el club. Vos no sabés lo que tuvo que luchar el técnico nuestro, ¿no? No, nosotros también tenemos lo nuestro. Hoy por hoy me pone contento que a él le vaya mejor que a mí. Sabemos que somos gente de divisiones inferiores y como tal estamos acá. Tanto él como yo creo que somos los únicos dos técnicos que quedamos de inferiores en esta primera vía micropolitana. Y tratar de seguir laburando para que la gente tenga confianza en la gente que está trabajando abajo. Vamos a repetir para que la gente sepa, ¿cuántos años hace que vos estás en brand de drogue? Hace 16 años estoy en brand de drogue. Bueno, ya te lo dije el otro día. Es para todo un récord, ¿eh? Es para Guinness. No sé si para Guinness. Yo estoy contento y en el día de mañana, porque esto no es para siempre, que me toque bajar, me vas a encontrar trabajando con los chicos y el poder verte te voy a recibir de la misma manera, o estando en primera o estando en divisiones inferiores. Bueno, hoy la suerte de tuyas queda en blanco, pero a partir de la próxima rueda toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la nota, ¿eh? No, por favor. Y que tengas muy feliz año. Igualmente para usted y toda su gente. Muy amable. Chau, gracias. Chau. Los voceros míos. Bueno, acá tenemos toda una familia, ¿no? Que vino a ver a brand de drogue. Papás de distintas de las chicas. Somos papás de la sexta división. Ah, muy bien, muy bien. Sí, salieron campeones. Ah, salieron campeones. ¿Y acá hay algún jugador? Ah, no, están en el túnel. Están en su cancha. ¿En mi cancha? En la cancha de usted, digamos, el domingo pasado. Contra Temperley. No. No, no puede ser. No, aquí fue lunes. No. Pero, ¿cómo? ¿Jugaron dónde? El miércoles, feriado. El miércoles, feriado en cancha de Atlanta. ¿Ah, jugaron? Ah, porque era la sexta. Claro. Claro. Bueno, vio que a Atlanta le da suerte, ¿no? Sí. Bueno, hoy devuérmanos un poco de suerte a nosotros, ¿eh? Bueno, le da vergüenza, pero es una fanática de Brand de drogue. ¿Cómo ves el partido hoy? Bien. ¿Cuándo se salgo de Atlanta? Con camiseta. Nada más. Bueno, ¿esperás hoy que gane tu equipo? Esperemos. Bueno. ¿Y vos? ¿Cómo es tu nombre? Estefania. Estefania. Sí. ¿Siempre vienen acá a ver a... ¿A Brown? Sí, yo también. Bueno. Eh... Recién estuve hablando con el técnico y me dijo que están viniendo bien ustedes, ¿no? El... El equipo, el equipo. Sí, por suerte sí. Queremos que a esta vez, siendo el último, nos podamos ir de vacaciones contentos. Bueno, hoy es el último partido y juega con el puntero. Esperemos poder bajarnos de un ondazo. Bueno, te agradecemos mucho. Espero que no nos bajen de un ondazo. Pero bueno. Es fútbol esto. Bueno. Bueno, te agradezco mucho, Estefania, ¿eh? No te pregunté tu nombre. Yasmil. Yasmil. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, con la mejor onda le digo que acá nosotros ganamos un partido. Lo vine a ver ese partido. Que... Casi más nos infartamos, ¿eh? Sí, sí. Que sobre... Faltando ya... Sí. Hicieron un gol ustedes en el suplementario y nosotros el 4-3, ustedes en el suplementario. Yo tengo una relación, no amistosa, pero bastante fluida con Pablo Bicó. Y me dijo que... Le pregunté. Y me dijo, bueno, el empate no nos servía en ese partido. Y mandó el equipo adelante. Y cuando uno manda el equipo adelante, se expone a los contragolpes. Y muy meritorio. La trata muy bien. La hicieron bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Usted sabe que ese partido, yo haciendo un movimiento de cambio de memoria de la máquina, puse la llave mía en el baúl, cerré el baúl y se me cerraron la puerta. Bueno. Entonces acá no había manera de ni romper vidrio, así que tuve que llamar a la toma del club, que vino a las 9 y media. Y el que me hizo el aguante fue Vico. Sí. Y ahí lo conocí como un gran tipo, eh. Excelente persona. Hace mucho tiempo que lo conozco, inclusive desde la época del joven Temperley. Sí. 16 años acá en Brom. Sí, sí. Muy querido acá. Sí, sí, sí. Una persona muy querida, inclusive. Es una persona, como quién podría decir, como tipo J.J. López, que a la hora está al servicio del club siempre. Sí, sí. Él deja de ser técnico y se va a ver el tenis o a administrar el tenis. Sí, señor. Está con las inferiores. Es muy aquí. Es muy querido. Bueno, le voy a decir como le dije a Vico, pongamos hoy la suerte de ustedes en blanco y después que tengan mucha suerte en la segunda rueda, eh. Que gane mejor, que gane mejor. Bueno, la verdad es que... Usted sabe que, perdón. Sí. La del estribo. Yo tengo muchos amigos, un amigo mío, que ese es amigo de verdad, Eduardo Lendoiro. No sé si usted se acuerda. Me acuerdo, era... Madurga Paso Lendoiro. Sí, por supuesto. Bueno, Lendoiro es amigo mío. Bueno, mándale un saludo del sentimiento bohemio, eh. Gracias, se le han dado. Bueno, y suerte con ustedes en la segunda rueda, eh. Gracias, muy amable. Que le vaya muy bien. Gracias, sin haberme lo dices. ¡Así, también, ya es! ¡Forgio! ¡Gracias! ¡Forgio! 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 Una gran personalidad de miro. ¡Este que bien, también! ¡Este que bien suerte! 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 ¡Qué gran Zemo, no! ¡Vamos! ¿Te acercá? ¿ zanamos David? ¿Cómo andamos? ¿Los escucharon después los partidos? Sí, por el sol. ¿Cómo te va? Lo informó, lo informó, lo informó. ¡Al arco, carajo! ¡Al arco, carajo! ¡Al arco, carajo! ¡Al arco, carajo! ¡Ojo atrás! 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 ¡Ojo atrás!